A día de hoy, no es un secreto que nuestro estilo de vida afecta gravemente al planeta. Pero, ¿somos realmente conscientes del impacto que tiene la producción de algunos productos de nuestro día a día, no solo en el medio ambiente, sino también en la vida de las personas? Las industrias cosmética y textil son las principales causantes de estas desigualdades. La textil es muy común en el uso de ciertos productos químicos que producen grandes cantidades de emisiones de carbono y aguas residuales, además de tener sustancias que dañan la fauna y la flora de los ecosistemas. Los cosméticos contienen una serie de ingredientes igual de nocivos que destruyen los fondos marinos de los animales que los habitan. Pero esto no termina aquí. Países como Bangladesh, Indonesia, Vietnam y Camboya están sometidos a la esclavitud y la sobreexplotación a manos de estas industrias, trabajando en condiciones pésimas y por un salario minúsculo. ¿En qué momento dejamos atraer los valores humanos para centrarnos solo en el beneficio económico? Esa situación debe cambiar porque, pensad, ¿vale menos una vida que una camiseta?